Vamos con uno de los temas del momento, pues en el caso de presunto peculado por la compra de siete helicópteros Druf, el juez se dictó la validez de lo actuado. El proceso se desarrolla en la Corte Nacional de Justicia. En 2008 se compraron siete helicópteros Druf, cuatro se estrellaron y solo tres permanecen en buen estado, aunque inactivos. Sobre un supuesto delito de peculado que se dio por el negocio aquel, en donde la Fiscalía General del Estado realizó sus investigaciones, siendo solo hace tres días que inició la etapa preparatoria de juicio, es que el magistrado Luis Rivera dictó la validez sobre lo actuado hasta el momento. Deja de lado muchas de las alegaciones que nosotros hemos presentado. En tal sentido es claro que en este caso no se ha tomado en cuenta que en realidad no se notificó a ninguno de los investigados acerca de la reapertura y por tanto no se nos permitió ejercer la contradicción en esa audiencia especialísima. Nos extraña lo sucedido, sin embargo continuaremos con nuestras alegaciones en la segunda fase de esta audiencia. Dentro del caso son 18 las personas vinculadas y que se encuentran procesadas. Dos son ex ministros de defensa. Los abogados de todos pidieron la anunidad del caso, sin embargo les fue negado. Fiscalía en este momento se encuentra uno por uno de los 18 procesados, indicándonos cuáles son los elementos de cargos que ha encontrado en su contra para que luego nosotros podamos contradecirlo, supongo yo, el día de mañana en audiencia. En la audiencia que se lleva adelante en la Corte Nacional de Justicia, la Fiscalía por medio de su titular manifestó que cuenta con evidencias contundentes, por lo que a las defensas técnicas no les habría quedado otra opción que plantear la anunidad. Informó Javier Rosero. Gracias. Gracias.